y felicidades a los ganadores ya fueron seleccionados y les escribí a los seleccionados en privado le escribí en instagram así que felicidades y pendiente a los próximos concursos el artista dominicano de por sí es un artista muy diferente a otros porque de por déjame utilizarlo decir desde el principio el dominicano en sí no importa la profesión médico abogado artista ingeniero todo en todas las profesiones el dominicano se comporta de una manera y ustedes me darán o no la razón y es que es muy confianzudo sea eso tú lo contratas para ejemplo un ingeniero para una casa y en mientras están construyendo el vehículo tuyo está parqueado delante y él ve algo y comienza a darte recomendaciones para el vehículo a modo de confianza porque de por sí el dominicano repito es muy amigo muy confianzudo al parecer en el mundo del artista que también lo manejan igual o sea se maneja igual claro siempre cuando haya un artista dominicano y me consta incluso las mismas colaboraciones que a veces ustedes ven con los muchachos que salen eso es que salen de un par y están haciendo coro mira tú y yo debemos una canción que trate de esto no es de que se sientan de que mira fírmame aquí ya se está mejorando el negocio ya si te toca un porciento a ti de tanto a mí de tanto pero eso por eso usted ve que la mayoría de artistas dominicanos que graban quedan enemigos cuando la canción explota y se pega nadie sabe de quién es el fulano pagó el vídeo la subió a su canal ajá pero yo fui el que hice la canción de la idea mía y por ahí se va pues resulta y viene al caso que el artista arcángel lama rush quien ha ayudado muchísimo a nuestro movimiento y hay que darle su mérito ha apoyado a muchos de nuestros artistas arcángel ha tirado un fuego y un veneno feo en un live de instagram déjame ponerle las palabras de arcángel directo las palabras de arcángel para ese artista el que quiera verlo va a mi instagram ahora mismo el rey de las tardes lo incorporan a sí mismo o el rey de las tardes porque quizás la llamada no puede entrarle pero para que usted comente ahí debajo sobre qué le parece y para quién pudo haber sido este fuetazo vamos a escuchar las palabras de arcángel o sea que quien sea que es el manejo tuyo cabrón o los locos que te estén manejando que porque tienes un tema conmigo te dijeron mira llama arcángel que si lo otro por esa por 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 ocho cabrón el tema nunca va a salir el tema nunca va a salir el tema que tú y yo tenemos cógelo para escucharlo y si lo piratea papi vamos a tener un problema bien cabrón porque yo voy a santo domingo cabrón a mí sin cojones me tiene ¿entiendes? cabrón llama a uno para preguntar cómo uno está este y este y esto está cabrón de verdad pero en verdad que piensen que yo estoy molesto no yo no estoy molesto yo lo que estoy es poniéndolo claro bueno y se habla porque arcángel dice te dediqué años de amistad y a ti lo único que te interesa es grabar conmigo lo dijo él y creo que es una lección para el artista y para todos nosotros a valorar la amistad y a valorar de una forma u otra el acercamiento que tiene una persona contigo que me estás viendo y contigo que me estás escuchando o sea que un artista él dice escríbeme para saber cómo yo estoy que te interese mi yo y no sólo para grabar conmigo y vuelvo y repito es casualmente una cualidad del dominicano buscar por interés por sacar ventaja y ustedes saben que es así entonces parecer le escribió o pasó el número arcángel se molestó e incluso le dijo que la canción que tienen que iba a salir que no la tiré y que cuidado diga que usarle truco diga que se filtró que él baja santo domingo o sea para arcángel decir esto es porque realmente le ha molestado y le duele lo que haya pasado porque si no le van y le vienen y es alguien a quien le importe a él él tuvo un bano mira la canción no la saque y ya o sea como él dice había años de amistad haciendo un análisis así a la ligera a uno le llegan muchos nombres a la cabeza a mí tengo un nombre aquí que no se me sale pero yo quiero escuchar ustedes también estoy hay una pista que arcángel da que por esto mucha gente sabría o sabe podría acercarse a ese artista porque está dentro de los pocos del círculo de arca la maravilla 809-566-1045 según esas palabras ustedes busquen en su memoria los artistas de RD que tienen años de amistad con arcángel yo voy a escucharlo y al final nos daremos cuenta hello buenas como tú estás en serio loco quien me habla carlos carlos haciendo memoria y escuchando las palabras de arcángel que artista te llega a la mente roche RD bueno arcángel habla de años de amistad puede hablar de años pero eso me huele a roche por todos lados porque porque tú afirmo dice que es roche porque tú sabes que aquí en el movimiento dominicano los mismos artistas lo que quieren es la falacia que le digan que yo tan que no tan pero no saben decir fulano como te sientes como me necesitas que te pasa que esto ok ok pero arcángel da varios puntos en el video ojo dice años de amistad tenemos una canción que no ha salido que artista ha anunciado una canción con arcángel le estoy dando pal de datos hello hello como tú estás estamos bien dale el nombre que te llega a la mente de relación de hace varios años si si dijo que ha colaborado con ese artista incluso y que ahora tienen una canción pero que no se atreve a sacarla porque viene a santo domingo y le hace su libro y eso lo tiene sin uno ¿quién te llega a la mente? rey pero vaquero anda dando entrevistas como quisiera meterse otra vez ok dice que vaquero hello hello buena tarde ¿cómo estás? tranquilo rey bájalo bájalo corre corre túmbalo túmbalo ya ¿quién me habla? capo rey le hace a la guiar capo ¿quién te llega a la mente? coño rey el chamaquito dijo como vaquero pero que se quiere meter de nuevo el bájalo no no tú dame tu opinión o sea que él lo diga no quiere decir que sea vaquero ojo ok para ti es vaquero sí porque el roxy es de ahora el oyente que inventa roxy sabe que roxy no es porque el cángel hablo de años sí ok gracias no pero pero él dice años pero dos años de amistad ya son años o sea tampoco porque vamos a buscarle el punto dice déjame poner el audio otra vez porque espérate el oyente que está en línea el oyente que está en línea espérate déjame poner el audio vamos a escuchar nuevamente vamos a escuchar nuevamente dale arcángel oiganlo 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 o los locos que te estén manejando que porque tienes un tema conmigo te dijeron me la llama arcángel que si lo otro ahora cabrón por esa por 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 ocho cabrón el tema nunca va a salir bueno hello mix a rey adelante gracias chupa gracias por el apoyo mi brother dame tu opinión ahí de para quién tú crees que fue yo digo que eso fue para pero pero por qué hay que ir con el único que arcángel lleva una relación desde hace mucho tiempo desde hace el tiempo cuando si tiramos con el lápiz o a él claro pues son ellos dos en realidad sí pero recuerden él tiene más más artista dominicano que son amigos de él o sea no estoy diciendo que no ni tampoco que sí pero para refrescar la memoria de ustedes hello buenas habla el público qué artista te llega a la mente al escuchar estas palabras de arcángel hello negro dale oye negro yo no creo que fue para vaquero para quién fue según tú según mí según yo para sujeto recuérdate que él tiene un tema que se metió duro dile a tu marido que me suelte porque sujeto es urbano bueno sí es dominicano es posible que para mí que para sujeto porque sujeto es más ingreído y priven buscar a la gente cuando lo necesitan cuidado hello luigna creo que puede ser para el mayor para el mayor recuerda que ahí tengo un tema se cayó 809-566-1045 según tú las palabras de arcángel para quién fue ese fuetazo hello hola como tú estás dale tu opinión para quién fue este fuetazo para mí para químico ultra mega para mí que sí dice este oyente ve le estoy diciendo hagan memoria porque hay muchos artistas que arcángel ha colaborado dominicanos hello hello luigna dime para mí para don miguelo don miguelo ¿por qué don miguelo? oye arcángel vino yo saqué de San Francisco ajá arcángel vino y duró como cuatro días aquí metí en la finca de don miguelo sí sí ¿cuándo fue eso? este estoy hablando como cinco o seis meses ok por eso tú dices que fue para don miguelo sí ok no pero por eso no porque seguro él ha venido a otro lugar y no lo hemos dado cuenta no necesariamente por eso gracias